Me cotorreo con la raza, verás tú lo que pasa Wefamilia, caíse locos, aproforja la mostaza Somos cuatro locos, homie, perdiendo el control En acción, precaución y no pierda la noción Marihuana de por medio que quiero seguir fumando Para olvidar problemas y así seguirme atizando Mente desconcertada, ese es el ejemplo Pero sigo de loco y todavía no me arrepiento En mi cuarto relajado, fumándome en un blon Ya sabes cómo está el business, pa' que te cuento Cabrón, yo lo sustento, no puede, lo lamento Todas sus palabras se las ha llevado el viento Y seré honesto, lo tiro sin manifiesto Por exceso de drogas, poco es el razonamiento Cuatro elementos, cuatro locos en la misma base No intente ponerse, saben que no dan alcance Lástima, mi habitación ya huele a mota No hay pedo si me atora la pinche chota Aquí seguimos y no nos vamos Somos los que es el loco, son los que representamos Lástima, mi habitación ya huele a mota No hay pedo si me atora la pinche chota Aquí seguimos y no nos vamos Somos los que es el loco, son los que representamos Cuatro malandros se presentan en la escena Fluyen ritmos y rimas, me salen en cortina Lo hago diferente y sabes no puedes con esto Una vida te lo quiere en el barrio donde yo habito Cuatro locos malvivientes perdidos entre las drogas Pero no me aguito, no existen barreras No hay pedo si me atora en mi canto la granadera Yo le pego siempre firme y no podran con esta guerra Y atento con las finanzas que yo he hecho Mi raza se prende, se forja, nublón y al techo Sabes con mi gente no tiene, no da pa' más Para que compararse, sabe, no puedes lograrlo Súbale a la base, hay que sacarlo Mejor bro, demostrarlo, jo boys a poco no Súbele, vamos que suene el ritmo Porque la weed family aquí demuestra su estilo Lástima, mi habitación ya huele a mota No hay pedo si me atora la pinche chota Aquí seguimos y no nos vamos Somos los que es el loco, son los que representamos Lástima, mi habitación ya huele a mota No hay pedo si me atora la pinche chota Aquí seguimos y no nos vamos Somos los que es el loco, son los que representamos